Buenas tardes, mi nombre es Norma García, soy la encargada del segmento de artes gráficas en Xerox para Colombia y aquí en Andigráfica les estamos presentando una nueva prensa que se llama Xerox Irides, es una prensa digital que permite imprimir a seis colores en una sola pasada, esos seis colores son por supuesto el CMYK tradicional y dos colores adicionales que pueden ser o el blanco o el dorado o el plateado o un brillo digital, se pueden poner como base o como acabado de la pieza de impresión, lo que resulta en impresiones mucho más impactantes y de mayor valor percibido. ¡Suscríbete al canal!